Bienvenidos damas y caballeros Muchos son los sonidos que nacen Pero pocos son los que impactan en el gusto de la gente Hoy en día nosotros somos uno de ellos Prepárate para recibir altos niveles de adrenalina musical Con la calidad incomparable 5 estrellas Este es el concepto que conquistó la barrera de lo inalcanzable Estás en la zona en donde gobierna un solo equipo de sonido El único que ha impuesto su estilo de proyectar la música como a ti te gusta No se distingue en tamaño Simplemente se reconoce Desde nuestros inicios Hemos sido un proyecto auditivo Sin precedentes Cada día mejorando para ti Con la creación de un concepto original Que se transmite a través del ambiente que generamos nosotros Como resultado de las altas frecuencias sonoras Que son revolucionadas por el sistema Estéreo 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 Tridimensional Todo esto es posible La presencia única Del impactante sonido Están a punto de sentir El poder Auditivo Y en este momento inician nuestras frecuencias Nuestras frecuencias La tecnología auditiva Está en la próxima Seguida Cinco Cuatro Tres Dos Uno L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Comenzamos, comenzamos. Sean bienvenidos. Aquí inicia el máximo ambiente.